La edificación se encuentra ahora con un desafío arquitectónico para el sector de la climatización. Los sistemas de aire acondicionado más modernos precisan preservar la fachada exterior de los edificios y utilizar eficazmente los espacios existentes. Con el objetivo de contribuir con la estética de una finca, Yatsu dispone de la innovadora VRF Centrífuga Invisible. Esta es Emma, una emprendedora que siempre ha soñado con abrir su propia tienda de ropa. Recientemente ha adquirido un local comercial. Está muy ilusionada y quiere que su negocio tenga la mejor imagen posible para poder captar la atención del público y conseguir que muchos clientes entren en su local. Pero le surge una duda y es sobre la instalación del aire acondicionado en la parte exterior de la fachada. El ayuntamiento y la comunidad de vecinos se oponen a que Emma coloque una unidad exterior en la fachada del edificio. Emma está pensando cómo puede solucionarlo. Piensa en la opción de subir la unidad exterior en el tejado del inmueble, pero la distancia de la tubería es demasiado larga. Entonces llama a una tienda oficial Yatsu, donde le aportan la solución. El equipo Yatsu se pone manos a la obra y le ofrece la mejor opción, una centrífuga invisible que cumple con el caudal máximo de 3.500 metros cúbicos hora, permitido por el ayuntamiento. El local de Emma tiene 60 metros cuadrados, así que Yatsu le recomienda la instalación de un equipo uno por uno, un cassette de 10 kilovatios en el centro del local para obtener una mejor distribución del aire y una unidad exterior centrífuga, que será instalada en el falso techo del interior. Este es Alex, un arquitecto que está diseñando un bloque de oficinas junto a su equipo de trabajo. Tienen claro que la climatización del edificio será a través de conductos. A la hora de pensar en la instalación se les ocurren diferentes opciones para las máquinas exteriores. Una podría ser poner los equipos en la azotea, pero allí les molestaría, pues tienen pensado construir una piscina y unas pistas de pádel para que los empleados de las oficinas puedan disfrutarlo. Otra de las soluciones sería colocar las exteriores en la fachada, pero Alex opina que no es la mejor estética para un edificio moderno y en un centro de negocios. Alex conoce a Yatsu, una empresa referente en el sector de la climatización, y deciden llamar para que les asesoren. Yatsu les ofrece la centrífuga Invisible e incluso comenta la posibilidad de instalar hasta nueve máquinas interiores con una sola unidad exterior. Con este sistema la centrífuga puede trabajar por encima de sus posibilidades gracias a que adapta su funcionamiento a las necesidades de cada estancia. Aquí tenemos a Ana, una interiorista que está haciendo la reforma integral de un chalet. Ana ofrece a su cliente colocar dos splits en el comedor y cocina. Uno en el vestíbulo, en las cinco habitaciones y un último split en la sala de juegos. Plantea ubicar la unidad exterior en el tejado, pero esto distorsiona mucho la visión estética del chalet. Ana decide llamar a Yatsu como expertos para encontrar una solución. Un equipo de Yatsu visita la casa y le explica a Ana que existe la opción de combinar los nueve splits con una unidad exterior que quedará totalmente invisible en la fachada. Yatsu además le recomienda la opción de incluir una bomba de piscina para climatizarla y que pueda disfrutarla durante más meses. Ana queda muy contenta con la solución que le proporciona Yatsu porque de esta forma puede ofrecer un diseño interior confortable y elegante sin que el exterior se vea perjudicado estéticamente. Emma, Alex y Ana ya han entregado sus proyectos y están muy satisfechos con los resultados. Emma está encantada con su tienda y de la buena acogida que ha tenido en el barrio. Alex está muy satisfecho con el proyecto y de poder empezar a construir cuanto antes el edificio de oficinas. Y Ana enseña orgulloso a sus clientes el diseño de la casa. Gracias a su elección de la centrífuga invisible de Yatsu han conseguido una fachada limpia y un diseño mucho más actual, flexibilidad en la instalación y un control centralizado. Centrífuga invisible de Yatsu. Una solución flexible con múltiples posibilidades de instalación. Yatsu, el aire que se siente sin ser visto.